Sabemos que la mayoría de las habilidades, destrezas y actitudes no se logran leyendo, sino haciendo. En el Poder Judicial de Córdoba implementamos un programa voluntario que se suma a nuestro trabajo diario y nos conecta directamente con las necesidades de cada comunidad. Nos coloca cara a cara con los conflictos, con aquellos existentes o bien también con los latentes, donde nosotros podíamos encauzarlos, fortaleciendo desde los derechos. Si tenés vocación de servicio, súmate como referente judicial comunitario. Te esperamos.